Tivito de Ecuador, dinero a la fama, dice así Las cuatro de la mañana, pensando en la muerte o en la fama El insomnio me consume, que será de mi mañana Pasa por mi mente, que en la vida soy cliente Y el pago de mi fama se convertirá en muerte y en asombro Que fabricando sueños el tiempo me queda corto Y la vida es tan dura que a veces no la soporto Mi mente está encubierta y no tiene doble fondo Sin razones para hablar, el tema ni lo toco Ya ha pasado el tiempo y me estoy volviendo loco La vida es una sola y la muerte está de aliada Y tu mano derecha está dando la puñalada Espérate que lo malo llegue ya que pase O tocar enfrentarle y puede que no la atrapase hermano mío Mi cabeza sigue metido en lío Que si la muerte o la fama cual llenara este vacío de rencor Sigo fabricando emociones que en la calle o en tarima Seré uno de los mejores repartiendo Tengo que ir pa'l frente contra el viento Nadar contra marea papi solo en eso pienso Pero siento un vacío que no sé cómo se llena Busco en mi interior pero el barco ya no navega Que remoto quisiera estar al día para recordar mi foto Y así pues dame cuenta cuando empezó este alboroto En mi sistema una pregunta dentro de ella Cuando será el día en que me pegue o me muera Mi mente siempre al frente no importando los problemas Y el día de mañana puede que yo ya me muera Mi voz ya no hace ruido, las pistas están sin sentido La fama siempre ausente y la muerte siempre activo Que dolor, el trago no hace efecto y el humo mucho peor En la memoria siento una convocatoria Me ponen a elegir entre la muerte o la gloria Que fatal, parece un acto paranormal Juegan con mi mente y no lo puedo evitar Sin embargo el tiempo iba cortando Oye esto no es todo Tengo un par de cosas por decir Dice así, vivito Cada día que pasaba la muerte le iba llenando Ya no era yo, otro me estaba copiando En la noche cuando me sentía muy solo Miro guays al cielo, ni yo mismo me soporto ¿Qué va a ser? En este estado no puedo emprender Un viaje al más allá y después volver Mi mente es la culpable, es algo inevitable Que todo tiene un tiempo y el tiempo de muy tarde Tengo muchas ganas de ser cantante Viajar por todo el mundo y comprarme un yate Subir hacia la cima y que nadie me baje Cumplí todos mis sueños y no ser arrogante Pero la fama no llega y eso desespera Hoy tengo 16 y mañana es la primavera Angustia, refusto por todo lo que uno lucha Pero siempre llega algo que lo limpia y te lo ensucia Amén